Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdez en una emisión más de esto que se llama en Backstage. Y bueno, pues como pueden ver, estoy aquí con mis amigos del grupo... ¡Bronquitos! ¡Bronquitos! ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien. Un saludo a toda la gente. Gracias por la invitación, Paco. Y a toda la gente que está aquí. No, no hombre, al contrario. El gustoso soy yo. Oye, ¿te parece que se presenten los muchachos antes de él? Claro que sí. De este lado a mi compadre Alejandro Villarreal. Bueno, pero preséntete tú primero. Ah, perdón, perdón. Ya quedamos por aquí. Marco Antonio Cerda, de primera voz del grupo Bronquitos, el tributo. ¡Órale, excelente! ¿Por acá? Roberto Mota, percusiones, Bronquitos. ¡Excelente! Alejandro Villarreal, alejandro Villarreal, baterista, segunda voz de Bronquitos. ¡Excelente! ¿Y por acá? Emilio Rodríguez, guitarrista. ¡Saludos! Hola, ¿qué tal, Paco? Yo soy Mario Calvillo, tecladista y acordonista. ¡Excelente! ¿Y por acá? Diego Alberto Calvillo, bajista del grupo. ¡Saludos! Oiga, muchachos, ¿cuánto tiempo tiene ya este proyecto, este concepto? Pues este concepto ya tiene más de 12 años, Paco. Tenemos ya 12 años, este, tocando la música de Bronco, ¿verdad? Y ya sacamos algunos temas de nosotros también. Sí, originales, eso se ha oído, claro. Sí, pero ahorita andamos todavía perfeccionando un poquito lo que es el estilo de, lo que va a ser el estilo de Bronquitos. ¡Claro, excelente! Así es, así es. Por acá, Antonio, oye, ¿dónde los pueden encontrar, dónde los pueden ver en redes sociales y todo eso? Claro que sí, en Bronquitos el tributo y Bronquitos tributo a Bronco, Antonio Serra también, claro que sí, ahí en las redes sociales. ¿Tú también cuánto tiempo tienes, los 12 años? Pues desde que se inició, ¿verdad? Desde 12, 13 años, sí, así es. ¡Gorale! Con el permiso de Choche, porque Choche se enteró y nos dijo, chochele para adelante, ¿no? Nosotros no queríamos tocar la música Bronco, nomás que Choche nos dijo, no, échale para adelante, la música es libre, el que la quiera tocar, más que la toque con el corazón, ¿verdad? No, imagínate, qué chulada, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, ¿tú estuviste una temporadita también con Bronco, platícale a la rata? Sí, claro, estuve tres meses en el año 93 y en el año 97 estuve otros tres meses también, pero en las percusiones, por Aurelio Esparza, entonces Aurelio se fue a Mandingo y yo entré ahí un rato con ellos. La última gira, en la gira de la diosa. No, qué chula, me imagino que hay muchas anécdotas, ¿no? Sí, no, muchas, después platicamos. Vale, ya, ya. Sí, ya dijo, de hecho, no sé si has visto por aquí, tenemos un programa que se llama Trayectoria, te vamos a invitar. Claro que sí, cuando gusten, ya saben, estamos a la orden, ¿verdad? Órale, excelente. Oye, ¿qué pleno viene? Música nueva, disco nuevo. Bueno, vamos a grabar una canción del señor Jesús Gloria, ya estamos en días ahí con nuestro amigo Arturo Valadez y viene también el video también, claro que sí. Órale, excelente. Oye, pues, bueno, de nueva cuenta inviten a toda la raza para que lo sigan ahí en sus redes sociales. Claro que sí, los invitamos para que sigan a mi compadre Paco, Paco Valdez, pero que lo sigan, ¿eh? Por favor. Por favorcito. Y obviamente a los bronquitos. Bronquitos con K. Bronquitos con K. Y próximamente estaremos ahí con mi compadre. Órale, ya dijo. Cuídense mucho, pues, muchísimas gracias. Algo más, saludos para toda tu rosa. Y bueno, pues, para todos los amigos, para nuestro amigo Mario Calvillo, que la actuación especial y su hijo, ¿verdad? Bien agradecidos con él y con gruperos inmortales. Excelente. Yo quiero dedicarla también para, más que nada, para todas nuestras familias, ¿verdad? Que nos aguantan, ¿verdad? Y quiero mandarle también un saludo para toda la gente que está viendo, que va a ver a mi compadre Paco, ¿ok? Excelente, muy bien. Por acá, un saludo para todos los rosa. Un saludo para toda la racita. Un saludo para toda la raza que ve el grupo de los inmortales, de mi compadre Paco Valdés, a mis compañeros de Grupo Zarco, a toda la raza que nos sigue apoyando. Oye, ¿te llegaron al precio o a veces le estás haciendo un paro? Son camaradas, son amigos, le estamos echando aquí la mano en lo que podamos. Cuando uno esté disponible, pues, estamos aquí a la orden. Estamos a la orden. Excelente, sí. Sí, nosotros igualmente también a mi compadre, ¿verdad? Sabes que te respetamos mucho y pues tú también tienes tu trayectoria, ¿verdad? Sí, cómo no, claro. ¿Por acá? Un saludo para toda la racita que estuvo pendiente de la transmisión. Muchas gracias y es todo. Claro, que vean los musicales que obviamente estuvieron aquí en la tasca de un Cuco Prieto y los vamos a estar subiendo ahí en la página para que lo vean por acá. Roberto Mota. ¿Por qué? No me los cambien, no me los cambien. Producción y está de Bronquitos. Son especiales con mis amigos ahora de Bronquitos. Que también tú también ya tienes una buena trayectoria, ¿no? Sí, claro. Con un grupo de superespre, Ronda Colombiana, Mister Gato, varias agrupaciones a nivel nacional, internacional y aquí andamos ahorita echando en las manos los amigos de Bronquitos. Excelente, pues muchísimas gracias muchachos, gracias por estar aquí y pues un saludo para todos y estén bien al pendiente porque viene mucho más de Bronquitos. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. ¡Salud! Si buscas calidad y protección, Gary Case es tu mejor opción. Presentó